La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación En Lima estamos a través de Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, RSD Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Verita, Azucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quellamamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios En Huánuco nos escuchan a través de Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, Radio del Arzobispado, Satipo, Radio Milenio, Apu Magisterio, AM Tagua En todo el Perú a través de los podcasts nos ponen a nivel nacional e internacional Rosa María Bueno, hoy día conmemoramos varios eventos históricos, acabamos de ver las imágenes Hace 34 años, imagínense ustedes, yo era joven y bella, y Abel también Llegó San Juan Pablo II, ahora santo, a Lima, en verano, sí pues hacía mucho calor la verdad Igual como vino el Papa Francisco el año pasado en enero El Papa entonces Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II, llegó el primero de febrero Y Abel transmitió desde la puerta a la catedral O sea, ya estaba transmitiendo en esa época, imagínense, hace 34 años ¿Tú también? No, pues yo ahora voy a contar la historia, yo ahí voy a contar la otra historia Pero fue muy emocionante esa llegada del Papa a la catedral Bueno, era la primera vez que un Papa venía al Perú Claro, y de verdad que convocó, pero multitudes, ¿ah? Y por una costumbre que yo ya no, yo creo que son así como dicen los designios del Señor Yo me fui a Arequipa a ver al Papa El año pasado me fui a Puerto Maldonado Siempre me cae alguna invitación así para ir a fuera de Lima Y la verdad que en Arequipa se vivió muy bonito también Fue muy lindo, la verdad que sí Y el pueblo se entusiasmó, así que todos los que lo vieron Ahora los que son más jóvenes no, pero los que lo vieron Acá mis pulpines, no, tú no lo viste Ninguno, ninguno Te llevaron en bracitos, te han contado que lo viste No, ninguno No, imposible pues, hijito, imposible Tú tienes veintitantos Todos están Ni en U, te lo digo En el pensamiento de tus padres estarías Sus papás sí, sus papás sí Tus padres sí, obviamente Acá tengo unos pulpines, pues que no saben ni de qué les estamos hablando No, si acá entonces Eduardo sí Eduardo sí, Eduardo estaba en los controles en ese tiempo ¿Eduardo estaba en los controles contigo? Sí, Eduardo estaba en los controles, claro Yo creo que Eduardo nació amarrado a la antena acá arriba Porque siempre ha estado, siempre ha estado en Radio Santa Rosa Vino con la antena Pero de verdad que, cómo se ríen los pulpines acá Pero bueno, la verdad es que fue muy emocionante Y bueno, te contaba cuando venía hacia acá Yo antes de salir de mi casa Bueno, leo los periódicos y cuando me subo al carro Prenden RPP Y escucho a Pati del Río Y al que la acompañe, porque varían sus acompañantes Y tienen un segmento que se llama Un día como hoy Y de repente dicen, un día como hoy Hoy estamos primero de febrero En el año 99 Murió Augusto Ferrando Y pum, me acordé Y les contaré Yo hace 20 años entré por primera vez en mi vida A una cabina de radio En RPP Exactamente hace 20 años Y por qué no recuerdo tan bien Porque bueno, yo era pues joven y bella Y tenía mis temas muy bien preparados Yo era abogada Soy, lo sigo siendo Provenía del mundo del derecho Y mis temas de estudio siempre habían sido Políticas públicas Organización del Estado Reforma del Estado Siempre me había gustado el derecho constitucional Y yo venía en ese camino Y de repente Estábamos entrevistando a alguien No recuerdo a quién Terminó la entrevista Se abrió la puerta Y Jesús Miel Calderón le dice a Chema Salcedo Se murió Augusto Ferrando Entonces para mí Augusto Ferrando Era un personaje de la televisión Bastante lejano Para una persona común y corriente Como yo era hasta esa mañana Y de repente Chema agarra el micro Y se manda un panejírico Pero que se te salían las lágrimas Qué bárbaro Estupendo Además todo balanceado Correcto Bien puesto Tampoco lo canonizaba Estupendo Nos fuimos a la pausa Y yo pues absolutamente congelada Frente al micro Le dije mira disculpa No he abierto mi boca Porque siendo una persona Tan amiga tuya Este Yo que iba a agregar ¿No? Y me miró y me dijo No lo conozco Lo he visto dos veces en mi vida Y yo comencé a reír Y me dije ¿Cómo lo haces? ¿Cómo puedes lanzar un discurso Tan bueno? Tan Tan contundente ¿No? Y esa fue mi primera lección de radio Hay que estar en los sentimientos del pueblo Que no nadie te va a escuchar Lo que hizo Chema Fue ponerse en los zapatos De la gente Que los estaba escuchando En ese momento Que estaba muy conmovida Por esa noticia Y se conectó con ellos Me costó años hacerlo Nunca podía hacer esos panegíricos Como los hacía Chema O Raúl Vargas Que era Casi casi para invitarlo al cementerio Y que dé el discurso De verdad Estupendo Entonces Pero ahí si me quedé congelada No sabía qué decir Y al día siguiente En mi primera entrevista Yo que venía del mundo del derecho ¿No? Una cosa más académica ¿No? Era Atribilín La eringa inga O sea Una cosa de loco Yo decía Yo no sé nada de esto ¿Qué puedo aportar acá? Qué difícil Pero Pero sí les puedo decir Que 20 años después Me encanta la radio Me encanta la radio Porque la radio Tiene esa inmediatez Y esa maravilla De conectarte Directamente al oído de la gente Y que la gente pueda imaginar un mundo Mientras tú se lo estás contando Y sacada la cuenta Acá con Abel De esos 20 años Yo creo que 4 no he hecho radio Pero 16 sí Todos los días de la semana De lunes a viernes Y temprano E incluso los sábados Incluso En RPP Incluso los sábados ¿No? Entonces Siempre en las mañanas Bueno a veces te reemplazas Mediodía Tarde ¿No? Pero particularmente en las mañanas Siempre temprano Sí Miren Y he trabajado A ver En RPP Varios años Unos 5 años primero En Capital Otros 5 años En exitosa Solo año y medio Y acá Voy a cumplir 3 años Ahora Ahorita A fin de mes A fin de febrero 3 años Y acá en Radio Santa Rosa Entonces El 8 de De marzo De marzo Un día muy significativo El Día de la Mujer El Día de la Mujer Este año falto A mí esas cosas me dan vergüenza ajena Pero sí Efectivamente Este 20 años Y tú A ver cuántos años Tienes en la radio Yo llegué Aquí he estado Desde el 84 Desde que llegó el Papa Un poquito antes que llegue el Papa Ya Llegué el 13 de mayo del 84 O sea que tenía 84 94 2004 2014 O sea más de 40 años Pero yo ya encontré a Eduardo Nuestro operador Y ya estaba acá Yo ya encontré a Eduardo Había otros sistemas No había computadoras No era todo Pedaleaban Pedaleaban Era como a nivela Y ya estaban acá Bueno muy bien Un bonito Recuerdo Pero ahora vamos a cosas menos Este Menos gratas Bueno hay varias cosas que comentar De las noticias del día de hoy Parece ser Así se han tomado una fotito Que la señora Rosa Bartra Y el señor Oliva Presidente de la Comisión de Constitución Presidente de la Comisión de Justicia Se han puesto de acuerdo Para tener hoy Una Junta Nacional de Justicia Ojalá Obviamente lo de la paridad No va a entrar Nada Los fujimoristas son enemigos De la presencia de mujeres Entonces Rosa Bartra Para salvar la situación Ha dicho Que no va a haber Discriminación Por favor Eso dice la Constitución O sea Eso no es noticia ¿No? Con la misma norma Como bien decía En 40 años En el Tribunal Constitucional Solo han habido dos mujeres Pero en fin Este Todo sea porque salga ¿No es cierto? La norma Y que algún día Tengamos un Congreso Con un número importante De mujeres Que crean en la causa De las mujeres No que sean enemigas De la causa De las mujeres Y que finalmente Tengamos algunas acciones De acción afirmativa Porque yo les digo una cosa Las mujeres que están Hoy en el Congreso Han llegado al Congreso Hoy por la cuota O sea Creen que nada Las ha beneficiado Y por supuesto Que las han beneficiado Les han dado una cuota Una cuota Para llevarlas en las listas Entonces ahí sí No me toquen No me toquen No me toquen la cuota ¿No? ¿Por qué no derogamos la cuota? ¿Por qué no Rosa Bartra Deroga la cuota? ¿Creen que hubiera llegado Sin cuota al Congreso? Entonces ¿No? A mí no me gustan Me parece que deberíamos Pelear en igualdad de condiciones Pero eso se puede hacer Cuando el suelo está parejo Pues Si el suelo no está parejo ¿Cómo vamos a pelear En igualdad de condiciones? O sea Ustedes tienen que recordar Que el Perú Es un país Donde las mujeres Les pagan 30% Menos que a los hombres En todas las profesiones En promedio El único lugar Donde no les pagan menos Es en el Estado Pero en general En el sector privado Las mujeres Ganan menos que los hombres En casi todas las actividades En algunas ganan un 10% Y en otras Ganan un 40% menos Y no tienen puestos de dirección Son buenísimas Sí, Regio Pero Él es el jefe Y ella es la asistente del jefe ¿Por qué no ella es el jefe? Hay muchos sitios Donde las cosas Están cambiando Sobre todo Empresas Transnacionales Que tienen políticas De acción afirmativa Me contaba Hace pocos días Por ejemplo Miren lo que son las políticas ¿No? La embajadora de Australia Que acaba de llegar Una mujer estupenda Con la que almorcé hace poco Me contaba Que su cancillería Tiene políticas Sobre participación De mujeres Muy activa Entonces Ella no puede asistir A un panel Acá en Perú Donde no haya presencia De mujeres Tienen que excusarse De esa manera O sea Si tú invitabas Escusa Tienes que poner mujeres Pues Hace poco El año pasado ¿Se acuerdan? Un panel enorme De financiamiento Banca de inversión Donde hay muchísimas mujeres Muy competentes Todos hombres Los organizadores No habían considerado La presencia De ninguna mujer Y habiendo muchas mujeres Ya habiendo muchas Claro En el mundo financiero Muchísimas mujeres No las habían considerado Club de TOI Entonces Si hay acciones Que se pueden realizar Pero en fin En unos instantes Va a estar con nosotros El concreta Richard Arce Que tiene que estar Temprano Eso sí Porque tienen que ir todos A ver si hoy día Todos van a trabajar ¿No es cierto? Para poder aprobar Estas normas Que es tan importante Para la reforma de justicia Y Mientras tanto Oye Una cosa muy interesante Hoy día Hay una entrevista En la República Salvador Heresi Donde dice que Ahora Peruanos Con el cambio Podría llamarse Él lo está proponiendo Acción republicana El nombre De su nueva bancada What? Como ustedes Lo oyen Quiere Que Peruanos Por el cambio Se llame Acción republicana Esa es su propuesta Dice que hoy día Se reúna Se reúne Digamos El Consejo Ejecutivo Nacional De Peruanos por el cambio Para decir Su cambio de nombre Porque claro No quieren asociarse A Pedro Pablo Kuczynski Y Que el cambio de nombre Que él va a proponer Es Acción republicana Como su bancada Entonces nadie Le va a poder decir Que Se ha ido A una bancada Distinta a la de su partido Y que Tiene solamente Que Que los Congresistas Que son militantes Peruanos por el cambio Están en la misma línea O sea Violeta Y Cheput En otras formas Que se irían con él ¿No? Y que los que están Actualmente En Peruanos por el cambio Que son invitados Están libres De venir con él O sea Es una especie De golpe de estado Partidario ¿Ya? Y que su partido Va a evaluar La gestión de Vizcarra Que finalmente Fue un invitado Entonces van a ver Si Este Son partido de gobierno O no Pero todavía No lo han decidido ¿What? ¿Ustedes creen Que Eresi Va a querer ser El partido de gobierno De Vizcarra Cuando Vizcarra Lo votó Por estar hablando Por teléfono Con Inostrosa Para promover Un proyecto De ley Sobre lavado De activos Que todos sabemos Que no era muy santo O sea Esto es una venganza Bien interesante Ahora él dice Que siempre vota Contra los fujimoristas Que no es topo Y todo eso está muy bien Pero lo que me ha parecido Interesante Es esta jugada Inesperada De decir No, no, no Los de Peruanos por el cambio No son Los verdaderos Peruanos por el cambio Los verdaderos somos Yo Yo soy el dueño De la pelota Y me voy con mi pelota Con el árbitro Con el pito Con la tiza Para la cancha Todo mío Chao Ustedes son invitados ¿Ah? Lean la entrevista Hoy día en la república O yo entendí mal O el reportero Lo transcribió mal O el señor No supo explicarse Pero lo que yo entiendo Es que ahora el partido Es de él Que el partido Siempre fue de él Y que sigue haciendo de él ¿Ya? Y los que no les gusta Qué pena Le van a cambiar de nombre ¿Ah? Con lo cual Ya tiene su bancada republicana Y que ha invitado a otros ¿Por qué no? ¿Por qué no puede invitar a quien quiera? Los que quieran ir Son bienvenidos Pero que garantiza Que el señor Cheput Y el señor Violeta Están en la misma línea Que él Sí Es una línea confusa Eso hay que decir Siempre ha sido confusa No estás muy segura Donde están Pero Están con él La misma línea Ayer el señor Cheput Dijo que no se sentía Parte del oficialismo Que él decía Que él cree Que la bancada oficialista Es la bancada liberal Eso lo dijo Pobrecito Es que está Lo que pasa es que lo llevaron Alberto de la UNE En el avión presidencial Creo que a Puno Entonces está molesto Que lo lleven A dar su vuelta En el avión Y ya está Y aunque parezca mentira Ustedes que me escuchen Entre los concretos ¿No es cierto? Sobre a quien llevan Y a quien no llevan En una visita El Estado Y no les dio Una visita al extranjero Con el presidente Olvídate Es una visita De Estado oficial Ya es Los celos son espantosos Pero en fin Y finalmente Andorra Andorra Un bello país Minúsculo Donde están En este momento Los fiscales Del equipo especial A Vallato Y nos llegan Noticias de Andorra Muy importantes O sea Han logrado ya Incautar Lo que han encontrado Que no es mucho Disculparán ustedes La pequeñez Solo han encontrado Un millón trescientos mil dólares En cuentas Pertenecientes a A Luyo Me parece Y al señor Chao Obviamente Hubo mucho más Y están tras la pista Del dinero Lo que han ido a recoger Son las pruebas De que el dinero estuvo Y a donde se fue Es decir Tú vas siguiendo Pues saltó a este banco Y de este banco A donde saltó A este Y esto a donde A una cuenta offshore En no se donde Muy bien Y esto no se Entonces están siguiendo La ruta del dinero ¿Ok? Y por supuesto Han obtenido Y de esto ha dado cuenta IDL Ya con bastante detalle Han obtenido Información relevante Sobre el caso De la señora Atala Que a todas luces Ha recibido De acuerdo a la investigación De las autoridades De Andorra Dinero Que procede De fondos corruptos Así lo dicen Y en el contrato Con el señor Atala Donde le pagan Ponen Que estos pagos Se van a registrar En MyWebDay Que es El software Utilizado Para registrar Los pagos De la caja 2 Es decir Han dejado huella Por todas partes El contrato lo dice ¿Qué hizo el señor Atala? El señor Atala Era vicepresidente De Petro Perú Muy cercano A Alan García Muy amigo De Alan García El señor Le vendió a Oderech El Alea Un terreno Para hacer un patio De máquinas En el metro De Lima Justamente Pero resulta Que el terreno Que lo ha investigado Muchísimo Daniel Llovera Carlos Hidalgo En el canal 4 El terreno Pertenecía A la superintendencia De bienes nacionales Era un terreno público O sea Literalmente Como se dice Antes en Lima Les vendió el tranvía O sea Es como si yo te vendiera A ver la plaza de armas Entonces Usted no puede vender Una propiedad Que es del estado Pues El estado Puede vender Sus propiedades Ciertamente Pero no un particular Este particular No sé Que enredo Armó en registros públicos Lo escribió Como propio Y se lo vendió A Odebrecht Y Odebrecht Le pagó Un millón y tantos mil Doscientos mil Trescientos mil dólares Depositados ¿Dónde? En Andorra En el mismo banco Que tiene su plata Luyo, Cuba Todos los demás Es evidente Y es evidente Hay que decirlo Que estos dineros No son de estas personas Porque una de las cosas Que van a encontrar En Andorra Es que permanecieron Por mucho tiempo Sin tocarse Y luego Han comenzado A ser transferidos Lo que han encontrado Es un millón Trescientos mil dólares Que no lograron Ser sacados Probablemente La parte que les correspondía A los testaferros Porque cuando tú eres testaferro Te dan tu alita No te van a dar el pollo entero Comisión Un pedacito No todo Entonces Están encontrando cosas Muy interesantes En Andorra No del gusto A Alan García Y también Obviamente Los depósitos Realizados En relación Con el caso De Rutas de Lima Que es el caso Entre Susana Villarán Sus funcionarios Y Odrech Ahí también Hay información interesante Todo eso viene de Andorra Muy pronto Nos vamos a la pausa Estamos con el congresista Richard Arce Volvemos Sodomco Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Continuamos con A Pensar Más A través de las emisoras De la Sociedad Dominica De Medios de Comunicación En Lima Estamos a través de Radio Santa Rosa Chimbote RSD Radio Santo Domingo Arequipa Radio San Martín Cusco Radio Verita Azucayali Radio Sepagua La Convención Radio Quillabamba Puerto Maldonado Radio Madre de Dios También en Guánuco Nos escuchan a través de Radio Guánuco Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho Puno Radio Pública Anca Radio Moro Huancayo Radio Cumbre Satipo Radio Milenio A Pumaquisterio A Metagua En todo el Perú y del Mundo Rosa María Ya está conversando Con el congresista Richard Arce De Nuevo Perú Sí, acá estamos Hablando mal de algunas personas No, mentira, mentira Todo es felicidad El primero de febrero Hoy termina la legislatura Solo si Dios lo quiere, ¿no? Porque la verdad que Podrían alargarles Todo febrero también ¿No? Ya, total ¿No es cierto? En Andahuayla se está lloviendo Se puede quedar en Lima Todo el verano Que es más agradable Muy bien, congresista Pero si esta semana ha sido terrible Para Purimán ¿No? Por los hechos acontecidos En un hotel El hotel Alhambra Que ha generado una tragedia De más de 15 muertos 15 muertos, perdón Pero hay más de 30 heridos En este momento Algunos en situación Bastante crítica Y lo terrible es que Todos son de la misma familia Parientes Imagínense En una actividad tan íntima Tan familiar Como es un matrimonio Y todo por la negligencia Eso sí, seamos muy objetivos En ese asunto Por más que Yo te voy a decir una cosa Son los efectos de la naturaleza Pero uno tiene que ser responsable Más aún en un lugar exclusivo De Apurima Uy, finísimo Era caro Caro Lo que habían pagado los novios Era un montón de plata Era bien caro 17 mil soles por la fiesta O sea, lo que les había costado Entonces, como usted dice No era un sitio Que tú podrías dudar No Bueno, la verdad Que en esas cosas Mejor irte al campo En el área rural No pasan esas cosas Pero justamente Es El hotel Alhambra Está en Como quien dice En el campo Porque está al borde De un cerro Es toda naturaleza Sino que hicieron unas terrazas Al estilo tradicional Que se hace en la agricultura O sea, las terrazas Nosotros en Quechua Le llamamos pircas A colocar piedras Sobre piedra Para poder sostener la terraza Y cuando es un lugar De concentración De personas No puedes colocar pircas Tienes que controlar Un muro de contención De concreto armado Es así de simple Cosa que si hay un caso Extremo de movimiento De tierras A lo más se moverá Un poco El concreto armado O se cae la pirca Pero no mata a nadie Sí, exactamente La pirca se puede caer Pero ahí el muro Debió haber sido De concreto armado Y lo segundo Evidentemente no Si había indicios De que defensa civil Estaba interviniendo Que había observado Que no debía haber Actividades En estas épocas De lluvia Justamente por esas situaciones Hay un tema De deforestación También seamos conscientes O sea, la gente deforesta Sigue creciendo Las ciudades Villagloria Mi esposa es de Villagloria Ella me cuenta Que eran full naturaleza Ahora está lleno de viviendas Así es Han erosionado el cerro Y eso tiene consecuencias Porque cuando viene la lluvia No es solamente No es solamente Bancaya Es todo el Perú Acá todo es autoconstrucción Todo es autoconstrucción Rigo, polio Clase media Todo el mundo hace A su leal saber y entender Como un maestrito de obras Y el problema es que No tienes un ingeniero No tienes un arquitecto No tienes un profesional Que te diga Oye, acá Muro concreto Claro, un estudio topográfico También para saber El de suelos Para saber Nadie hace estudios suelos Para construir su casa Pues en el Perú Todo es autoconstrucción Esas personas han muerto Por la informalidad Esa es la verdad Porque vivimos En un Perú informal Porque esas personas Jamás debieron morir Si hubieran sido Estado en una construcción formal Pero fíjate Es el lugar más seguro Más elegante Más lujoso Suntuoso De Apurima Sí pues Entonces Y de verdad Es muy bonito El lugar es muy bonito O sea, si fuera Lima Ahí se casarían Las familias más Más notables de Lima Claro Es lo mismo Como que el country club Acá Exacto Es como si se cayera El country club Sobre la bancai Claro, es como si el country club Se cayera Sobre los invitados De un matrimonio Claro Entonces Ese es el drama Pero que no quede ahí Como una simple anécdota Que lamentablemente Es que mire Te voy a explicar Le voy a explicar Hasta cuando las municipalidades Tengan la posibilidad Real Reala De establecer sanciones Sobre la gente Que construye mal Pero sanciones importantes Que sean más ¿Cómo le explico? Educativas en el fondo O que las municipalidades Provean a la gente De contingentes de ingenieros Que puedan ir ahorita A modificar sus casas O sea, la cantidad de casas Mal hechas que hay Pero una cantidad impresionante Pero ahí le sumas Rosa María Que hay otro serio problema Que es el tema del catastro O sea, hay que tener Información en el municipio Imagínate En un tema de desastre natural No hay información De las construcciones Lo que tú estás manifestando Porque hay un problema De corrupción Hace muchos años Cuando yo empecé Empecé con un programa municipal Porque había estudiado Mucho el tema ¿Usted sabe cómo funciona La corrupción en el catastro? Es facilísimo Yo le doy En esa época Le da 100 dólares Al funcionario del catastro Y te desaparecía el catastro Pues Desapareció el catastro No te cobra previal Nadie te cobra previal Mira, te juro Tú te comidas Al funcionario del catastro Y te desaparece el catastro Entonces pasan años Hasta que Algún alcalde dice Bueno, vamos a Ordenar Ordenar de nuevo ¿No es cierto? Contrata un ingeniero O sea, hacen fotografía aérea Fotografía casa por casa Y encuentran las casas Perdidas del catastro A las cuales no les han cobrado Veinte años Ni pedrial Ni arbitros Ni nada Impresionante Yo cuando lo escuché También puse tu misma cara ¿Qué? Así funciona la corrupción En las municipalidades Te desaparecen del catastro Pero imagínate Para atender un desastre natural Y recuerdo muy bien El terremoto en Ica Porque trabajaba En cooperación internacional Hubo gente Que viajó desde Lima Para presentarse Como damnificado Porque en Pisco No había información En el municipio De catastro Respecto a A cuántas casas Cuántas familias Existían Así es Y ahí estamos Recontra retrasados En mi experiencia De haber vivido un tiempo En Europa Yo recuerdo que Cuando llegué a una ciudad Lo primero que hice Fue ir al municipio Para inscribirme Que vivía en esa vivienda Vinieron del municipio En Alemania Vinieron la casa Si guardaba En Bélgica En Bélgica también Para ver si La casa tiene la capacidad De tener Tres, cuatro, cinco personas Hasta los estudiantes Que van un año Se inscriben Lo primero es ir a la comisaría O a la municipalidad Alguna agencia Del estado Que dicen Inscríbete Entonces ya sabe Cuánta gente hay Entonces ya saben Cuánta basura van a generar Ya saben Cómo orientar los servicios Acá hay niños Cuando hay un desastre natural Ya sabes cuántas Kits de ayuda Puedes entregar Por cada casa Exactamente Entonces es un gran avance O sea Claro Te da mucha Mucha proyección De planificación Porque si no Cómo haces nuevas O sea Cuando tú planificas La ciudad de Lima Por ejemplo Acá A treinta años O a cincuenta años Tú dices ya ¿Por dónde se va a ubicar la gente? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde están los más jóvenes? ¿Dónde están los más viejos? Todo eso Y ahora se hace por encuesta Pero normal Y la hace de INEI Pero No deberíamos tener Un registro Claro Pero no hay catastro Un registro detallado O sea Hay catastros Hay catastros municipales Las municipalidades más ricas Los hacen mejor Porque tienen más plata Los municipales más pobres No tienen nada No, no existe Claro No tiene nada Plan director tampoco Que es determinante ¿No? Para un municipio Solamente Solamente en capitales de región Nada más O sea No, y no necesariamente Y no necesariamente Porque en Andahuaylas A Bancae Hay serios problemas Plan director Por ejemplo Data justamente De un proyecto De la cooperación belga De los años ochenta Claro Hasta la fecha No ha habido una actualización De un plan director real ¿No? Claro Porque si en papel Puede haber algo Pero un plan director Lo hizo la cooperación belga En Andahuaylas En la década de los ochenta Sin embargo El INDES Sí, me acuerdo Con el ingeniero Curoigua Se avanzaron En todos los mapas De riesgos La marina Por ejemplo Tiene todos los mapas De inundación De la costa peruana Todos Playa por playa Bahía por bahía Todos los mapas Socialicen con los municipios Para que son los titulares De defensa civil Justo ahora No tenemos el fenómeno Del niño costero Pero todas estas circunstancias De la naturaleza Y en estas épocas Tan sensibles Debería ser oportunidad Siquiera para sensibilizarnos Para empezar a generar Conciencia social Porque la responsabilidad No solo es de las autoridades Es también de la propia población Que construye sus casas En las torrenteras En el cauce de los ríos Que están secos Durante casi todo el año O durante varios años Pero en un momento Regresa la naturaleza Y no te va a tocar la puerta Un geólogo No va a pedir permiso El huayco viene con todos Un geólogo Es una frase Que siempre hay que recordar Lo que ha pasado Va a volver a pasar En geología es así O sea Si por ahí pasó el río Va a volver a pasar En cien años Pero va a volver a pasar Quebrada seca Es quebrada Por donde va a venir el agua Tarde o temprano Entonces no te pares Pues En el hecho de la quebrada Porque el agua Te va a pasar por encima O sea Que necios Hace pocos años En Ayacucho En pleno centro de la ciudad Se vino el huayco Porque ya era ciudad urbana Una avenida Y eso ha generado Que en Ayacucho Diseñen todo un sistema De drenaje Que es una tarea pendiente En Abancay Abancay en realidad Tiene una pendiente Bastante alta Y que No tenemos un sistema De drenaje Las calles son ríos Cuando hay lluvias fuertes Hay ríos Eso es el otro detalle Que de repente Las noticias más allá Del morbo Que han estado Haciendo la noticia Es más morbo Que otra cosa Debe haberse abordado Un tema sensible Que la carretera transoceánica Pasa por el centro de la ciudad Un día uno de esos camiones De más de treinta toneladas Por el problema De que no se tiene La vía expresa Para poder Tener una vía evitamiento Eso hace que por el centro De la ciudad Pasen camiones De más de treinta toneladas No un camión Será un camión Cada dos minutos Son todos los camiones Se voltean dos camiones O se vacía el freno Va a haber una tragedia Terrible por la pendiente Y ha habido varios casos De camiones Que se han soltado A buena hora Hace un mes Que en la madrugada A las cuatro de la mañana No había gente Pero imagínense Si fuera en hora punta Donde están los niños Yendo al colegio Hay problemas bien sensibles En Abancay No, hay soluciones de ingeniería O sea, no es que no se pueda Así se puede Encontrar una solución De ingeniería Que no pongan No, sistemas de drenaje Por ejemplo Para las lluvias Y la vía de evitamiento Que es un caro anhelo De Abancay Que venimos requiriendo A través del Ministerio de Transportes Porque hay un conflicto Entre el municipio Gobierno regional Y Provías Para poder diseñar Que se pongan de acuerdo Como Rosita Barta Se ha puesto de acuerdo Con Olivas Si eso se pone de acuerdo Todo es posible Pues Ya vamos a la pausa Consideren la paridad Rosa María Vamos a hablar de la paridad Vamos a hablar de la paridad Regresamos Vamos a la pausa y volvemos Sodomco Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Continuamos con A pensar más A través de las emisoras De la Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Rosa María Conversa con El congresista Richard Arce Bueno Y estamos Ya hablamos un poquito De Abancay Que es obligatorio Y de Apurima Que en general Y de Andahuay Y te agradezco por eso Rosa María Y es obligatorio De nuestra responsabilidad Representamos a una región Y una ciudad preciosa La verdad Y una zona preciosa Un poquito mareado Bajar de arriba para abajo Mucha curva Mucha curva Pero de verdad Aparte de la naturaleza Otros países Tienen montaña rusa Nosotros tenemos La bajada De Saigüite Hacia Abancay Es como una montaña rusa Pero bueno Otra montaña rusa Es el Congreso Esta semana Ha sido Una cosa También enloquecida Nadie entendía Por qué No aprobaban La ley De la Junta Nacional De Justicia Ya nos han explicado Otros colegas suyos Que habían serios problemas Que la señora Bartra Había omitido Para garantizar Solvencia moral E incluso Le está dando poderes Que no No debía tener El comité de selección La comisión La comisión de selección Así es Comisión de selección Pero Salvados esos problemas Que parece Han sido salvados No nos hemos enterado todavía Que era lo de la paridad Que está clarísimo Que no va a pasar Porque ya salieron Con que No va a haber discriminación Y eso también Obviamente pues Estaría incumpliendo La constitución ¿Cuál va a ser La actitud de ustedes Como Nuevo Perú? A ver Hay algunas precisiones Rosa María Que es importante Que los residentes Tengan bien claro Respecto a Ciertas afirmaciones Que hizo la congresista Bartra Que inclusive expuso Que nosotros Nos estábamos oponiendo A la reforma Del sistema de justicia Que estábamos obstaculizando Lo cual es Absolutamente falso Hubieron dos dictámenes Uno Del dictamen De la comisión De constitución Y otro dictamen De la comisión De justicia En la comisión De constitución Habían inclusive Dos propuestas Una relacionada A la comisión Encargada de la selección Y otro Para la ley orgánica De la junta nacional De justicia Eso fue rechazado Y como primera comisión Al ser constitución Se discutió Ahora hay una segunda Un segundo dictamen Que es de la comisión De justicia Y que entraría Como dictamen En minorías Si podemos hacerle El símil Para que se pueda entender Pero no es un dictamen En minorías Sino es un dictamen De otra comisión Que tiene un segundo nivel Porque así es Las prioridades Entonces al no ser Aprobado por 66 votos Entra en discusión El tema De la comisión De justicia Ahora bien Se pretendió En un momento Y fue saludable Que la congresista Abarra Abriera el espacio Para el diálogo Pero abrir el espacio Para el diálogo Es hacer concesiones No es que simplemente Vamos a avalar Su propuesta Legislativa Ahí es donde no entienden El tema de la democracia El problema De los verbos Es bien complicado Hay gente Cuando usted dice No nos escuchan Es una Escuchar No es cierto Es parte La otra No me hacen caso Eso es muy diferente Ustedes no solamente Querían ser escuchados Sino que les hicieran caso Para refrendar Con nuestros votos Exactamente Es así de simple Si no me das Claro Si no me das nada De lo que te estoy pidiendo Porque voy a votar Por tu proyecto Porque ahí hay Un tema Llamémosle hasta De bandera Institucional Dentro del Nuevo Perú Que es la paridad Que genera bastante Yo no me metería Con la congresista Grave Ni Indira Wilka Ni la señora Pariona Usted va a tener que salir Usted tiene que salir Con la bandera rosada Por delante Pero por delante Tiene la corbata rosada Pero fíjense Ahí hay un argumento Yo les ponía Al público más temprano Y se los pongo a usted Que es bien interesante El legislativo Y las municipalidades Y gobiernos regionales Pero sobre todo El legislativo Por el impacto que tienen Es el único organismo Del estado El único organismo Constitucionalmente autónomo Que tiene cuota Para mujeres Y las mujeres Que ahora están peleando Por esto Y las que no están peleando Tienen que entender Que ya llegaron al congreso Por la cuota Porque si regresamos Al histórico Antes del año 2000 Cuando no había cuota La participación De mujeres No llegaba ni al 10% Y hoy está Bordeando El 27% ¿Ok? O hasta el 30% Podría llegar En algunos congresos Pasados No tendría Y la cuota es 30% Entonces Las estadísticas Te dicen Los números Están ahí Que si tú Permites cuota Porque el piso No está parejo Ese es el principio Porque si estuviera parejo Yo soy enemigo De las cuotas Pero el piso Pues no está parejo Ese es todo el problema Si estuviera parejo No habría problema Pero lamentablemente Pues no somos Finlandia ¿Ya? Y acá las mujeres Las chancan en el camino De todas maneras Entonces Si se establece Una acción positiva Es interesante Recordarle a las señoras Congresistas Sobre todo Las del fujimorismo Que hay tantas además Y tan bocingleras Que ellas están En el Congreso Por la cuota Usted no había pensado En eso Yo no he escuchado En este debate Esta semana Nadie quería eso Mamita Acuérdate De dónde vienes Para saber A dónde vas Rosa María Si te das cuenta Lamentablemente En vez de generar Una especie De sororidad Entre las mujeres Para poder fortalecer Esta lucha Que no viene de ahora Recordemos muy bien En qué extremos Se encontraba la mujer Y cómo se ha ido Emancipando Reivindicando Inclusive Ahora ya ha tenido Una participación Más activa A nivel mundial Pero todavía En nuestro país Persiste una sociedad Machista Donde Como usted lo acaba De expresar El suelo No está parejo El suelo No es homogéneo Ahí hay siempre Las ventajas Para los hombres Desde los sueldos Fíjate En el sector privado En un mismo cargo De gerente Probablemente Un varón Gana mucho más Que una mujer Y las posibilidades Para poder Acceder Evidentemente Son mucho más Ventajosas Para los varones Que para las mujeres Esa es la realidad Y para eso Existe este tipo De Llamémosle Discriminación Positiva Que permitiría De alguna manera Una participación Activa Y acá Yo quiero ser Muy enfático Porque ellos Han mencionado Que están poniendo En juego La meritocracia La meritocracia Va a estar ahí Porque se supone Que las mujeres Que van a participar Tienen que pasar Los requisitos mínimos No es que una persona Sin competencias Solo por el hecho De ser mujer Va a llegar al cargo No Va a pasar Todos los requisitos Pero ahí tiene La ventaja De tener siquiera En la composición De esta Junta Nacional De Justicia Tres mujeres Tres de siete Tres de siete Y eso es Bienvenido Claro Pero que hay que garantizar Que sean tres mujeres Como mínimo Eso creo que no hay mayor discusión Para ser consistente Yo le pido a usted Que proponga hoy Que se derogue En la ley De elecciones generales La cuota para mujeres Claro Para ser consistente Para ser consistente O sea Seamos consistentes Si usted me dice Que no quiere cuota Porque finalmente Es una cuota Esto también Poner tres de siete Es una cuota Si usted no quiere cuota Para la Junta Nacional De Justicia Entonces deroguemos La cuota Para el Congreso De la República Porque usted sí Y otro poder del Estado no Tal vez los otros Poderes del Estado Llegaron tarde ¿No es cierto? Pero ya que estamos Modificando esta ley orgánica ¿Por qué no incorporamos Pero en el discurso Pero a la hora de votar Tienen otros intereses Entonces de verdad Es una cosa bien grotesca Pero eso es lo que está pasando Ahora La paridad es uno de los elementos Otro elemento Que nosotros ponemos En discusión La paridad no es siete No es tres Tres, cuatro Nosotros tendría que ser A una persona Tenía que partir en dos No se puede Pero digamos Cuota No, ahí es criterio Evidentemente Se busca la paridad En una participación equitativa Pero le dicen Señor Arce Imagínese usted Que ya Le garantizamos dos mujeres Pero no tres pues Porque dos mujeres Es parecido a la cuota Del Congreso Treinta por ciento De siete Más o menos Atracan o no atracan Porque eso es consensuar Finalmente Ese es el consenso Mire Hay varios Varios requerimientos Un tema determinante Para nosotros Que inclusive es innegociable Es la paridad Lo tenemos claro Claro Pero la paridad Paridad significa Igual, igual ¿No? Entonces Oportunidad por supuesto Pero ya con una cuota Es decir Hay que hacer una redacción Por la cual También hay una cuota Para hombres Porque imagínense Están elegidas siete mujeres No, sería muy bonito Yo feliz Sería muy importante Para cambiar el enfoque Pero no se puede Usted sabe que usted No puede presentar Una lista al Congreso Donde las ciento treinta Candidatas sean mujeres Hay una cuota para hombres No, es de género O sea, no es Hombres o mujeres O sea, no es Ok, igual tendría que ser acá Porque hubo casos De que tacharon listas Justamente porque presentaron Pura mujeres O faltaban hombres Y faltaban hombres En este caso Hagan un símil con el Congreso Y eso es algo a lo cual Los congresistas presentes Sí van a poder relacionar Claro, cuando yo hice mi lista Al Congreso Necesitábamos buscar mujeres Es igual Es exactamente No, hagámoslo Pero fíjate Qué interesante Que hoy día en los titulares De los periódicos Cuando se habla De la Junta Nacional De Justicia El cuestionamiento Habla de paridad Entonces estamos poniendo También en el tapete Un tema determinante Claro Que es justamente La reivindicación Del derecho de la mujer A tener igualdad De oportunidades Pero no hay paridad Ni siquiera En el Consejo de Ministros No, y además La historia De la Corte Suprema La historia De los fiscales supremos Del Tribunal Constitucional Del ex Consejo Nacional De la Magistratura Siempre han sido Claro Los hombres Las mujeres que entraron Al Consejo Nacional De la Magistratura Fíjense, no eran las abogadas Y habiendo abogadas Buenísimas Discúlpenme Yo vengo de ese gremio Y no me van a contar a mí O sea Hay abogadas Estupendas En el Perú Que harían un trabajo Espectacular En la Junta Nacional De Justicia Probas Solventes Primeros puestos En la universidad O sea, claro Cuando yo fui a la universidad Yo salí hace 30 años De la universidad Un poquito más 35 Claro 8-7 Claro Este En ese 8-8 En esa época Las fiestas eran muy buenas Porque éramos solo Un tercio de la clase De las mujeres No nos quedábamos sin bailar Hoy día Hay más mujeres Estudiando Derecho Que hombres Y esta es una junta De 7 abogados Entonces fíjense En las universidades La participación femenina En facultades de Derecho Ha crecido Muy buen criterio Ha crecido Para también Abonar la posibilidad De que se tiene Fíjense Hoy en las universidades La paridad Esta es una institución Que va a durar 20 o 30 años Evidentemente Estos abogados Van a tener en promedio Más de 50 años Por las características Entonces claro Hace 50 años Efectivamente Perdón Hace 30 años Yo tengo 55 Éramos un tercio De la clase De las mujeres Yo pelearía Por el tercio Más que pelearía Pelearía por la cuota Del tercio Porque eso refleja La población universitaria Que hoy tendría la edad Para entrar A la Junta Nacional De Justicia Ella tiene un argumento más Y cualquier día Me contrata de asesora Por favor Porque ya le estoy dando Dos muy buenos Uno es población universitaria De hace 30 años Y eso se consigue rapidísimo Lo pide la SUNED Y se asegura De eso hay estadística De todas maneras En facultades de Derecho Y la segunda Es la cuota Para las congresistas Mujeres En el Congreso No argumentos muy sostenibles Que son muy Ahí si no hay Miren estoy buscando Argumentos jurídicos Este Para que sabe que No se entrampe la ley Porque lo que tenemos A eso quería llegar Es que ustedes voten en contra Porque no pusieron la paridad Con lo cual no tenemos Tenemos que Aprobar La ley orgánica De la Junta Nacional De Justicia Es una condición Sinecuanón A lo que sea Que es extremo Gracias a Dios Porque caso contrario Estaríamos yendo En contra De una determinación Ciudadana El referéndum Ya votó De manera mayoritaria Y se aprobó La propuesta De crear La Junta Nacional De Justicia Lo que estamos haciendo Ahora es desarrollar La ley Es la obligación Del Congreso Estamos peleando Porque estos derechos De reivindicación Son de luchas Entonces vamos a pelear Hasta el final Pero lo tenemos claro En el Nuevo Perú Que el objetivo Mayor Es que se apruebe Los objetivos Claro siempre es bueno En una lucha En la Junta Nacional Los objetivos Pero el primer objetivo Es tener la ley Ahora Si ustedes no aprueban La ley Yo les aseguro Que esto va a ser Como la elección Del Papa Los encierran Y los van a mantener Todo febrero Hasta que salga Humo blanco Tiene que ser Con clave Con clave Encerrados Hasta que salgan Me voy a sentir cómodo Por información religiosa Claro Acá no sale nadie Nadie se va a vacacionar Hasta que no aprueben la ley Y eso se lo va a decir Salaberry ¿Por qué? Porque fíjese Desde julio No se pueden remover Jueces corruptos Ese es el verdadero problema No pero además Desde julio Y como va la cosa Va a ser hasta el próximo julio Que se instale Y hay que revisar Unos dos mil nombramientos Y ratificaciones Eso es lo más importante Las lecciones aprendidas Del ex consejo nacional De la magistratura Y ahí está otro de los puntos Que nosotros estábamos observando Que respecto a la probidad Que debe tener Los miembros Que conformen La junta nacional de justicia Y ahí por ejemplo Una de las propuestas Del nuevo Perú Era que se firme Un formato muy simple Muy sencillo Pero que permita Conocer el secreto financiero Cuando haya un cuestionamiento A alguno De los concursantes Y ahí distorsionaron Y pretendieron ¿Cómo van a levantar El secreto financiero Para mil concursantes? No Se levanta Para el que está observado El resto simplemente Cumple la formalidad Del caso Con eso te facilita La declaración De intereses Es muy importante Por la famosa Silla giratoria ¿Quiere una cosa bien fácil? Infocorp También Usted cuando alquila Una casa Cuando tiene un prospecto De inquilino ¿No lo pasa por Infocorp? Lo pasa pues Para ver si el señor De repente descubre Que bebe hasta el agua No le va a alquilar su casa Porque no le paga nunca Si es un moroso Un deudor No paga sus deudas No tiene un centavo Igual Yo no quiero que Un señor Que es un moroso ¿No cierto? Sea miembro De la Junta Nacional De Justicia Porque no cumple Con sus obligaciones Y no solamente Son alimentos Hemos aumentado Nosotros también El hecho de que Si tiene denuncias Por violencia familiar Alimentario Deudas alimentarias Obviamente Entonces Ahí hay un tema ético ¿No? De por medio Claro No es una persona No es respetable Un señor Que no le paga La pensión a sus hijos No le paga el colegio A sus hijos No es respetable No puede estar eligiendo Jueces de familia Son los puntos Que hemos puesto en agenda Y hemos aumentado Un tercer punto Rosa María Que es determinante También Que es la participación ciudadana Respecto al tema De las tachas Pero voy a decirle Doctor Es ingeniero Que en verdad Ahí ha habido Un problema bien serio Yo he conocido un caso Hace varios años Cuando yo todavía Trabajaba en América De una señora Que denuncia O sea Que presenta una tacha Contra un nombravimiento El consejo Lo desestima Y el magistrado Lo ratifican O lo nombran Y este la denuncia Penalmente a ella Entonces Ella Nunca más en su vida Va a presentar una tacha Ni ella Ni todos los que han escuchado La historia Porque yo sé Que este señor Ha hecho tal y tal cosa Pero Digamos Después me van a meter A mi presa Por decirlo Ni hablar Me quedo callada Y como no es un juicio Ella no tiene que probar nada Basta que le diga Miren si Acá están los papeles Que prueban Que el señor Es mi inquilino Y hace un año Que no me paga La renta Entonces El consejo puede decir Si pues no Sé una persona Que no cumple Con sus obligaciones Y saben que pasa Con las personas Que no cumplen Con sus obligaciones Son sobornables Son sobornables Ese es el problema Viene alguien con plata Y te lo compras Por un sencillo O por uno tan sencillo Porque son sobornables Son personas Que están ahogadas En deudas Que están desesperadas Y que finalmente Y de repente Hasta retirar jueces Y fiscales Tiene que ser una persona No sobornable ¿Se dan cuenta? Que no tiene deudas Que no tiene secretos En su vida Que no tiene cosas guardadas Que se las puedan Que pueda ser chantajeado No tienes que evitar Que esta persona Pueda ser chantajeada Entonces todo eso Tiene que estar en la evaluación Por eso la complejidad De trabajar el proyecto de ley Porque también tenemos Las experiencias Es muy importante Aprender las experiencias En el Consejo Nacional De la Magistratura Estaba el señor Guido Águila Y él tenía un instituto Que formaba A la gente que postulaba Entonces evidentemente Hay un conflicto de intereses Pero del tamaño De Santo Domingo Gigantejo Por más que la responsable Sea su esposa Ahí hay un tema claro De conflicto de intereses Entonces todos esos detalles Era importante también Incluirlos en la propuesta El asunto es que Se entregó la propuesta La congresista Bartra Emite el documento Y empezamos a revisar Y no ha considerado Ninguno de estos puntos Que te acabo de explicar Entonces cuál es el sentido Simplemente usted No está considerando Nuestro voto es en contra Y como requería 66 Solo llegaron Si es que no me equivoco A 55, 56 votos Se pone en consideración El segundo dictamen Que es de la Comisión de Justicia Que sí considera El tema de la paridad Que sí considera Y que no tiene Esta cosa Esta dicotomía Entre Comité de Selección Y Junta Nacional de Justicia Para darle rango Constitucional a los dos Como quería Lamentablemente El defensor del pueblo En una actitud Muy equivocada Ha estado haciendo lobby Para esto Me parece fatal Bueno me han dicho Que es mala idea Lo del conclave A ver Era muy importante Me han dicho Que es muy mala idea Lo del conclave Porque si a usted Lo encierran Con Becerril Con Luz Salgado Y con Rosita Bartra Usted le firma todo Con tal de salir No, no Yo firmo Hermano Yo firmo Pero déjame salir De acá ¿Qué quiere? ¿No? Al tercer día Usted ya se rinde Bueno Nos tenemos que ir A la pausa Y volvemos No se muevan Sodomco Sociedad Dominica De medios de comunicación Bueno y estamos Con el congresista Richard Arce Que nos ha prometido Que hoy sale la ley Tiene que salir Tiene que salir Hoy sale Hoy sale Pero Que van a luchar Hasta el último minuto Por sus ideas claras Que tienen sus convicciones Las van a defender Hasta el final Son reivindicaciones Sociales Muy importantes Que tenemos que dar mensajes Más aún Si vamos a trascender Hay un tema De clima de violencia Contra la mujer Entonces una forma Es la reafirmación Justamente de estos derechos Y es muy interesante El mensaje Que se puede dar Desde el congreso Ahora hay que decir Que se peleó por esta paridad Cuando se aprobó La reforma constitucional ¿Se acuerdan ustedes? Que su bancada Plantea también La paridad Desde la constitución O sea ya Y no se aprobó Desde la constitución Y ustedes Le tienen miedo Y ustedes Terminaron votando a favor Porque si no No había reforma Y todo el Perú Estaba pidiendo la reforma Entonces terminaron De repente esta vez No votamos en contra Fuimos los que votamos En contra Ellos votaron en mayoría Inclusive hicimos la tingencia Respecto al tema De equilibrio de poderes Hay una forma De votar en contra En el congreso Que siempre es interesante O sea Yo sé que va a pasar La ley de todas maneras Entonces voté en contra Para dejar a salvo Mi posición Pero en realidad Si hubieran necesitado Mi voto Hubiera tenido que votar A favor Porque si no Nos quedamos En reforma constitucional Y esa fue la situación Es que trasciende Más allá del protagonismo Personal Yo por ejemplo Lo que he percibido Es que la congresista Bartra Quiere ponerle su nombre Su apellido Al proyecto De la Junta Nacional De Justicia Y no es así No es un tema De protagonismo Ni siquiera de partidos Acá estamos hablando Del país Al proyecto que ella presentó Y que no se aprobó Que se lo ponga El hecho de ser presidente De la Comisión de Constitución Yo veo que lo toma Como un tema hasta personal Porque al final Se busca consenso Si fue saludable Ayer la foto Donde aparecen Y dialogan Porque hay cosas interesantes En la propuesta De la Comisión de Constitución Y eso hay que Ponerlo también En relevancia Porque al final Tenemos que pensar En el país Rosa María Basta ya De llegar a tanta polarización Donde solo por el hecho De desacreditar al opositor Puedo Objetar algo importante Para el país El problema con los proyectos De ley de la señora Bartra Después de lo que pasó Con la bicameralidad Es que todos tememos Que tenga truco Y el de ayer Tenía truco Tenía truco pues Porque decía Por ejemplo Que el comité de selección Digamos Podía cambiar El orden del concurso Y eso es grave Cambiar el orden del concurso O sea Decía El concurso es El concurso Pero por excepción Dos puntos Y claro Te da un montón de criterios Para que cambiaras El orden del concurso Y nombraras a dedo A tus Digamos Miembros, amigos Abogados Y eso no es Inclusive también Se pretendió Poner un código A los concursantes Y nosotros teníamos Ahí una objeción ¿Cómo vas a saber Quién es el que está postulando? ¿Quién es el que está llegando? Si de repente Tiene tantos cuestionamientos En otros temas ¿Cómo puedes hacer La participación ciudadana? Entonces Ese punto nosotros Para la evaluación Sí, tal vez Para el examen escrito Ahí es lo mejor El anonimato Para que no haya Cierta preferencia A la hora de revisar Las notas Y digamos Ahí sí Haces un filtro Ya Digamos Se presentan mil Examen escrito Ya Te quedan quinientos Claro Pues no van a pasar Pues el examen escrito Los mil Ya De esos De esos quinientos Que te quedan Ves este currículum Sin nombre Estudio tal 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 Calificas mejores universidades Maestrías Doctorados En fin Lo que tenga Hasta ahí puedes avanzar En el anonimato Ya te está quedando Un grupo más chico Pues Te está quedando Un grupo ya Y ahí tienes que saber Quién es Juanito Pérez Perico de los Palotes Cincuenta Pasas a la lista corta De esos cincuenta Ahí sí es con nombre Pues Porque si no Yo puedo presentar Y usted habrá visto Las hojas de vida De sus colegas congresistas En el jurado nacional De elecciones Caracho Pero son pero Increíbles Doctorados Maestrías Pero después A la hora de hacerle Ellos son un desastre Entonces no basta Solamente El currículo Es Es como Necesaria Hay una cuestión objetiva Lamentablemente Hay un problema Con las universidades Y por eso es bueno Que la SUNEDU Esté haciendo Una evaluación Para la certificación Porque hay cada universidad Que regala títulos Entonces hay doctorados Que se hacen Universidades licenciadas Como se hacía Por correspondencia Universidades licenciadas En fin Eso debería dar Mayor puntaje Pero al final De cuentas Este El resultado Que arroje Ese concurso Que será Cuadro de méritos Etcétera Si va a estar sujeto A una evaluación Subjetiva Porque es imposible No tenerla Por ejemplo Si esta persona Ha sido juez Y tú dices No pues si ha sido juez No lo queremos En la Junta Nacional De Justicia Porque ya está No es cierto Tiene una En fin Una Tal vez Pero justamente Estamos entrando A subjetivismo Exactamente Al conflicto de interés Pero reduzcamos Al mínimo Al mínimo La posibilidad De que se pueda Por eso me parece Muy bien que hayan Prohibido militancia Aunque sea pasada Aunque sea lejana Y pasada Diez años es la propuesta Así es Aunque sea lejana Pero en fin Bueno Que gracioso Cheput dice que la bancada Liberal es la bancada Oficialista La bancada liberal Originalmente eran tres Y se han unido Con dos más Para poder tener La posibilidad De ser bancada Pero no me va a decir Pues que cinco Son la bancada Del gobierno Pues Ay, ay, ay Pero en fin Ya no se le puede dar consejos No son unidos internos Claro, ya no se le puede dar consejos Pero hay que tener mucho cuidado Con la última bancada Que se ha creado Porque tenemos A mi compañero Castro Que creo que es más Etnocacerista Antaurista Y al otro lado Tenemos a Pedro Laichea Un representante Muy importante Del sector empresarial Pero que se entiende Que es de la extrema derecha Los polos opuestos Se besan Siempre Siempre se unen Bueno, pobrecista Nos tenemos que Que vive Bolsonaro Entonces Claro, Bolsonaro Con Moro Pero acaba de entrar Uno de nuestros Acá Pulpines Diciendo que Si no lo dejamos salir Su jefe de prensa Más o menos Nos mata Terminando el programa Así porque tiene que usted Correr a pasar la lista Porque Richard Arce Es con la A Empieza No, empieza Miguel Grau Y todos Decimos presente Pero de ahí Al toque Lo toca usted Después de Arana Claro Imagínate Después de Arana Y la lista La comienzan a pasar A las nueve Son nueve y un minuto Son cuatro cuadros Nada más Pero muchísimas gracias Es congresista Y ojalá que hoy día Salga la ley Salga la ley Tiene que salir Porque como tú dices La implementación Todavía va a demorar Y tenemos circunstancias Bien complejas Por ejemplo Si finalmente recusan Al juez Richard Concepción Carguancho Hay un embrollo Terrible para saber Quién va a reemplazarlo Por ejemplo Entonces El caso podría Hasta caerse Porque justamente No habría un juez Que asuma esa responsabilidad O habría conflicto De intereses Con los jueces Que probablemente Están en la lista De que Pueden asumir La responsabilidad Entonces Solo para mostrar Un pequeño botoncito Vaya a saber A nivel nacional Todos los problemas Que se están originándose Por no tener este espacio De toma de decisiones De la elección De jueces y fiscales Claro Porque Charly Sigue siendo fiscal supremo Por ejemplo Porque no hay un órgano Que lo pueda remover Porque el fujimorismo Sigue blindándolo En la subcomisión De acusaciones constitucionales Pero si hubiera Una Junta Nacional de Justicia De repente Pues ahí Ya hubiéramos Actuado Ya se hubiera tomado decisiones Como se sacó A Ramos Heredia Y a otros más Bueno Muchísimas gracias Congresista Mucha suerte hoy día Ya le he dado Varios argumentos Ya con eso Ya me imagino Que lo convence Lo voy a usar De todas maneras Cuando tome la palabra Definitivamente Y ojo No es un tema Solo de mujeres La reivindicación De los derechos Es un tema De varones y mujeres Para que tengamos Una sociedad más justa Más equitativa Más paritaria Más igualitaria En ese buen sentido De la palabra Así es Que trasciende más allá Del tema ideológico Así es Nos tenemos que despedir Con ustedes Será hasta el lunes Ya Mójense un poco ya Que hoy va a haber 31 grados Vayan a mojarse la cabecita Para que no se me desmaye nadie Nos vemos El lunes Hasta aquí A pensar más Con Rosa María Palacios Este programa Fue producido por La Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Sodomco